Hola que tal inicio una serie de videos de apoyo, para el aplicación de Excel en la solución de problemas empresariales. Iniciando con el tema, cálculo de la depreciación por el método de la línea recta. Ejemplo, una empresa compró una macro computadora IBM por 107.534 dólares. La máquina tiene una vida de depreciación permitida de 10 años y un valor de salvamento estimado de 12.534 dólares. ¿Cuál es la depreciación cada año? Se debe crear la tabla que se presenta en pantalla. En la celda B3 colocamos el costo de la macro computadora equivalente a 107.534 dólares. La celda B4 tiene el valor de salvamento en dólares y en la celda B5, la vida útil que es de 10 años. En las celdas A7 hasta A18 ingresaremos los años para realizar el cálculo de la depreciación. Ingresamos 0 en A8 y colocamos el puntero en la esquina inferior derecha. Esperamos a que cambie el puntero, arrastramos hasta la celda A18 y, luego en opciones de autorelleno dar clic en rellenar serie. La segunda columna corresponde al saldo en libros al inicio de cada año. Para inicio del año 0 no existe depreciación. Por lo que dejamos vacía la celda B8. En la tercera columna, se detallará el cargo anual por depreciación. Es aquí donde se aplicará las diferentes funciones financieras, que se integran en Excel para el cálculo de la depreciación utilizando diversos métodos. La cuarta columna tendrá la depreciación acumulada. Y en la quinta columna se calculará el valor en libros del activo al finalizar cada periodo. Haga clic en la celda E8 para activarla. Escriban el signo igual y presione clic sobre la celda B3 y oprima la tecla Enter. Noten que Excel reproduce el contenido de B3 en la celda E8. Clic en la celda B9, escriban en ella igual E8. Presione la tecla Enter. En la celda C9 escriban igual SLN$B$3, SOLARB$4, $B$5, con el fin de calcular el cargo anual o depreciación del activo. En la celda D9 escriban igual C9 y opriman la tecla Enter. Haga clic en la celda E9 y escriban igual E8 menos C9, para obtener el valor en libros del activo al finalizar el primer año. En la celda B10 correspondiente al saldo en libros del activo al inicio del año 2 ingresa igual E9. En la celda C10 colocar la fórmula del paso 4. Haga clic en la celda D10 y escriban la fórmula para acumular la depreciación del primer año con la del segundo año, es decir, igual D9 más C10. Ingresar en la celda E10 la fórmula igual E9 menos C10 con el fin de calcular el valor neto en libros para el final del segundo año. Copiar la fórmula de la celda B10 verticalmente, colocando el puntero del mouse en la esquina inferior derecha y arrastrar hasta la celda B18. Repita este paso para C10 a C18, D10 a D18 y E10 a E18. Con estos pasos solucionamos el ejercicio utilizando Excel y aplicando el método de la línea recta, me despido de ustedes, hasta pronto.